Bienvenidos a otro capítulo del inversionista inteligente y en el día de hoy te vamos a contar cuál es el empresario más querido en Colombia. Y el empresario más querido en Colombia es Arturo Calle. Sí señores, así lo muestra el más reciente estudio de Empresas y Líderes Colombia 2021 realizado por Merco. El más reciente estudio mostró quiénes son los empresarios con mejor reputación en el país. Según los resultados, Arturo Calle continúa en el primer lugar como uno de los ejecutivos más queridos por los colombianos. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, escaló una posición pasando del puesto 3 al segundo. Carlos Ignacio Gallego Palacio, del Grupo Nutresa, pasó del segundo al tercer puesto. Y Felipe Bayón Pardo, CEO de Copetrol, se ubicó en el cuarto lugar. Mientras Carlos Mario Giraldo, del Grupo Éxito, en quinta posición. Para el 2021, el ranking de los 100 líderes empresariales más reputados cuenta con la presencia de 15 mujeres, 4 más que la edición anterior. Y una de ellas son... Veatriz Fernández, de Krebs y Waffles. Silvia Escobar Gómez, de Exterpel. Camila Escobar Corredor, de Juan Valdés. Juana Francisca Llano Cadaví, suramericana. Tatiana Mejía Casas, Cova Colombia, Tiendas de Uno. Dolly Montoya Castaño, Universidad Nacional de Colombia. Claudia Patricia Restrepo Montoya, Universidad Eafit. Y Azucena Restrepo Herrera, Universidad de Antioquia. Merco también reveló las empresas con mejor reputación corporativa. Los resultados fueron los mismos del 2020. Por lo que Bancolombia ocupó el primer puesto, el Grupo Nutresa el segundo puesto, Alpina el tercer puesto, Sura el cuarto puesto y Ecopetrol la quinta posición. Por primera vez ingresó Valkyria al top 10, que escaló tres lugares. Pasó del puesto 12, ocupado en el 2020, hasta el noveno lugar en este año. Bueno, y esperamos que les haya gustado este video. Y si es así, recuerda darle me gusta. También en la campanita, dale click para que te lleguen muchos más videos como este. Muchas gracias por preferirnos y estaremos montando mucho más contenido. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!